Música Esto es lo que queda en Gramaloti, norte de Santander. Por aquí pasé para la vereda Ricauta. Música Para llegar a la vereda, a esta institución educativa, llegamos a un punto. El ascenso fue de dos horas aproximadamente, dos horas y treinta. Ese día estaba lloviendo. El camino es bastante empinado. Hola, ¿qué más? Fue mi primera experiencia montar en un caballo. Fue una experiencia espectacular. Allá queda mi escuela Ricaute. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo te fue, profe? Excelente, ¿cómo estás? Muy bien. Qué rico estar por acá otra vez. Uno se da cuenta de la importancia que es para la comunidad en general que llegue uno hasta esta institución educativa, independientemente de donde quede, la altura donde quede y en la región donde quede. Mi nombre es Julián Galvis, soy ingeniero de sistemas de profesión. Soy formador pedagógico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cumprimos una labor en el Ministerio de las TIC con computadores para educar. Este CEBRA es un software que nos va a permitir practicar sumas, restas, las tablas de multiplicar. La labor, no como nosotros, como formadores, es brindarle conocimiento a los docentes para que ellos tengan facilidades de transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Para mí ha sido muy importante el aporte que me ha dado el profesor Julián Galvis en sus talleres de capacitación, ya que me ha abierto las puertas al conocimiento, me ha ilustrado más en las actividades pedagógicas para hacerlas más dinámicas con los niños, ya que ellos son el centro del proceso. Vale la pena todo este esfuerzo que nosotros realizamos para transmitir conocimiento y hacer un cambio país a toda esta comunidad, a los niños en especial, para que logren mayores conocimientos en su vida personal y logren transmitirlo a toda la comunidad.